Atrévete a cruzar, tus miedos liberar Sabes que en mí todo lo tendrás, una explosión nuclear ¿Quién te amará con más fuerza que yo? ¿Quién cuidará de tu corazón? De tu corazón No te preguntaré jamás, si sales con alguien más Lo que yo quiero es complacer en tu ser, damiéndote la piel Y que me importa si hay alguien más, es obvio que le falta amarte más Deja de lado tu culpabilidad y vive todo tu amor No te arrepientas amor, vivámoslo a vapor Lo que los ojos no logran ver, lo sabe el corazón ¿Quién te amará con más fuerza que yo? ¿Quién cuidará de tu corazón? De tu corazón Y que me importa si hay alguien más, es obvio que le falta amarte más Deja de lado tu culpabilidad y vive todo tu amor Deja de lado lo que te estorbe Todo lo que te lleve a su nombre Todo lo que te lleve a su nombre Y escucha solo lo que quieres Y lo que quieres solo sé yo ¿Quién te amará con más fuerza que yo? ¿Quién cuidará de tu corazón? En tu corazón En tu corazón Y que me importa si hay alguien más Es obvio que le falta amarte más Deja de lado tu culpabilidad y vive todo tu amor Y que me importa si hay alguien más Es obvio que le falta amarte más Deja de lado tu culpabilidad y vive todo tu amor